¡Hey, hey, hey! Pues... Hoy estamos en un nuevo vídeo Con Pablo En Casa vs Casa Hola Hola Estamos en Fall Guys Con Javi Y el Javictorias Y el señor Potato Es el invitado especial Pues vamos para allá Y ya está Pues le doy a listo Y código Por ejemplo 7 La tonta y Fortnite Pollo Págame por Promocionar Tu código Eso Que no me paga A ver XD Oh Enra Wispilas 8, 7, 6, 5 Dame, tira 3, 2, 1 1 No sé, empieza, eh, chicos Vale, 60 y 60 ¡Fue breve! ¡Wow! Vale, eh Vale, eh, tío En tú y yo la pasamos, ¿vale? Vale En Dani a lo mejor la pasa Pero en Mike y yo asegurado Vale Bueno, hay muchas probabilidades, mejor Pero antes se gana con este traje Se me da muchísima suerte 1 ¡No! De multitud Corrupción de sonido ¿Qué? Ay, corrupción de sonido ¿Qué pasa? Gracias por el empujón ¡Pasa ahí! Me lo pasa incluso más rápido Con ese empujón ¡No! ¿Qué? ¡El martillo, el martillo, el martillo, el martillo, el martillo Gracias al martillo me clasifico Vale, eh, yo me parece no voy a clasificar Y yo estoy dentro A no ser, a no ser, a no ser No ¡No! Voy a observar a Dani Tío, Dani va más para adelante que tú ¡No! Es que yo estoy ocupado con otras cosas Vale, tío, te estoy viendo a ti En serio, tío Eres lamentable Y... Tío, normal Victoria, su normal ¡Ah! ¡No! ¡Curru! ¡No se ha caído, Dani! ¡No, Dani, no saltes en el rodillo! Vale, confirmando que no me clasifico ni yo ni Dani Vale, Mike, no se clasifica, seguro ¡Dani tiene probabilidades! ¡Dani tiene probabilidades! ¡Sí! ¡Ojo! Ojo, puede que se salva la épica Me dé suerte Me dé suerte Vale, confirmamos No, tío, ya está fuera ¡Buena, tío! ¡No! No 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 Hashtag no Que entráis, eh Que entráis Los dos Vale, Mike, si entra, seguro ¡Buena, Mike! Vale Seguinero a los patatos no entra ¡No! Oye, con la tontería y todo Es que se pico yo Y no, Dani Y eso que Dani va para adelante Sí, sí La salvadora épica me ha dado suerte Yo entré en el segundo Ya ves Te has quedado a dos Eh, chicos Vamos a hacer solamente tres rondas, ¿vale? Eh, se lo digo a mis escritores Eh, ya nos vamos luego a Minecraft Que posiblemente grave Que no creo No, mejor no No sabía que lo comprenderías Balance al final, ¿eh? Pues hay que balancear Hay que balancearse finalmente ¡Au! ¡Mis gemelos! Oh, man What? Vale No me digas No me digas Pero si este tiene la mal Bueno Tiene la segunda mayor maldición ¿Cómo te caes ahí, bro? Porque el de este ¿Cómo se llamaba? El balance ¡Gracias por el empujón! El balance me ha tirado a mí también ¡Ja, ja! No, el balance me ha tirado a mí también ¡Ja, ja! ¡Oye, qué eficaz! ¡Qué mal! ¿My croco? ¡My croco! ¡Descolote el mod! ¡Vale! ¡Voy bien, muy bien! A este me parece que le bajaron la... La... La maldición Nah, tío Que voy a triunfar, ¿eh? Este traje me da súper suerte Este traje me da súper suerte Gracias por equilibrar el balance, piña El piñas Vale, no sé cómo ha hecho eso Pero bueno Me sirve Tío, ¿por dónde vas? Vale Eh, voy por lo... Voy por el final ya O sea, voy a clasificar O no A lo mejor no Ya clasifico a menos de que... Vale Yo estoy peleando Vale, clasificado Vale, no, no voy a agarrar Directamente me voy a clasificar Sí, yo me he clasificado Y luego se ha clasificado Mike Vale, buena A ver, estoy observando a un verde con flores Con galletitas Ah, vale Que se va a quedar fuera Que se... ¡Se ha quedado fuera! Se ha quedado fuera, por tonto Y un pollo al otro lado también ¿En serio? Sí Ya ves Ha tirado su clasificación Por la borda Creo que su madre la ha regañado Le ha tirado la chancla Y ha volado tanto Que una paloma ha creído que era su novia Por cierto, tío La más caladora No Oh, un rodillo Ah, hay un santa... Hay un papá noel por ahí, eh, tío No me digas Una cosa, tío En las notas En las notas estas de competencia Lo único que saco insuficiente Es en creatividad e imaginación Y ese es mi punto fuerte No, 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 no Vale, bien Por cierto, tío ¿Has visto tus notas? Adiós O sea, sí He visto las notas No he suspendido ninguna Bueno, una es con cinco Pero bueno Yo... Yo... Todas las demás Son muy bien Sí Igual que yo Es verdad Con el cinco pruebas Por los pelos Aunque algunos Aunque algunos no están de acuerdo con eso A ver, tiene que meter sí Porque la aproximación Tiene que ver con eso La verdad Con las notas ¡Perfecto! La maldición de la más caladora La más caladora tiene la mayor maldición De todos, valgáis Y antes era balance final Ahora es la más caladora Claro, porque a... Porque a... Al de esto Porque la más baja la maldición A la balance final Pero sigue teniendo maldición O que no lo creas, eh ¡Uy! ¡Uy! Casi me mato ahí, eh Es difícil de explicar ¡Fuera, tío! ¡Cáete! ¡Cáete! ¡No, tío! ¡Suelta! Vale, te suelto, te suelto ¡Te he soltao! ¡Ih! Pero necesitaba devolvírtela ¡Buena! ¡Uf! Venga Esto pasa poco Que me clasifiquen la más caladora Eso pasa bastante poco No te quedes a agarrar Te recomiendo que te clasifiques ya Antes de que te tire ¡Ah, bueno! Bien Tío, van a clasificar seis Nada más El tomate ya está solo, eh Ya ves No me digas que va No digas que se va a hacer el chulo A que no clasifica A que no clasifica Yo quiero exagerar esto Yo quiero exagerar esto A ver No sé cuál era Un bufón o algo Tío Se ha clasificado ¿Te imaginas que lo clasificaba Para hacerse el tonto? Ya ves Ah, uno Sería épico Ah, uno no ha pasado Que yo lo he visto Sí Por ejemplo, antes En balance ¡Ala! En balance Eso está muy conocido Oye, tío Seis Y al final Y estamos los dos Vamos a ver El Javictorias O el micro O el micro coronas No, mejor Javictorias Tío Tú eres malísimo En este Casi no me acabas Eso, perdón Se eliminan solo 5 ¿Qué pasa? Vale, tío A ti no te voy a agarrar Gracias Vale Llego a saltar aquí Me hago el bullying hope Me hago el bullying hope Y me mato Menos que no lo he hecho Uy Uy Casi Au Bueno, au en el Fall Guys Ja, ja Uy El tomate El tomate El tomate está travieso El tomate está travieso Hay un dinosaurio que también El tomate casi metida No agarrándome El tomate casi se cae Uy Y el dinosaurio A mí el tomate me ha agarrado A mí el tomate me ha agarrado A mí directamente se ha puesto en mi camino Y por eso que así no clasifico O por lo menos ganaba la corona Por lo menos uno versus uno Que yo con uno versus uno Y que estoy a despecho Ojo Ojo Que ahí me pudiera haber eliminado Ojo Aquí estás observando Ah, vale Que falta de respeto a Boomba Venga Es verdad Aquí soy un poquito Hola Para el highlight Gracias Fall bugs Ja 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 Que mal Me cago en la puta ¿Por qué te lanzas el hueco? No tengo ni idea A ver Quería caer en la de esta Cago en la puta Madre Gilipo que el retrasado Suscina tú Para ver un juego Come huevos Lame cojones Pero por qué insultas A la lava Javictorias Bueno, por lo menos va a haber un Javictorias Oh no Casi me mato ahí El dinosaurio Bueno Vale, falta uno Yo creo que esto se ha hecho Casi se mata ¿What? Se ha buggeado El dinosaurio No me digas Tu hubieras eliminado Tu hubieras eliminado Creo que la partida ya está hecha Una cosa ¿Qué pasa si sube toda la lava? ¿Eliminadlo tú a la veo? ¿Está bolla? No sé Sabe un día No ¿Qué dices? No se puede, ¿no? No Pero traspasas, ¿no? Uy Porque eso no tiene Eso no tiene ¡Buena! ¡Javictorias! ¡Javictorias! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, la lava que murió! ¡Oh, oh! Dios ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Vale, casi termino directo ¡Puede clic guardado! Buena ¡Buena! Yo tengo 15.000 ¡Oh, oh! Si este traje me da súper suerte Vale, llevamos una victoria Llevamos una de esta en directo, ¿no? Una partida Vale Nos faltan dos más No, gracias Me parece perfecto Vamos para allá Vamos para allá Espérate, pero primero me voy a cambiar de cara ¡Qué bien! Yo no Este traje me da muchísima suerte Y tío, he estado a punto Muchas veces he estado a punto de caerme ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! que gano si yo solamente tengo la victoria en la primera de fuera de cámaras te has caído por no parar bien tus hielos está muy mal por cierto quién es el oliver de camiseta rosa es mike hola gay y es gay y bueno pues no puedo Vale Sí, 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 se ha muerto el último No Mala suerte Oye, tío, después de esta nos vamos a Minecraft, ¿verdad? Esta y otra más, falta Vale, vale Oye Oye, que tienen mucha mala suerte para que hay ese último Yo estoy muy feliz por mi corona De rodado y unido Estoy muy feliz Y ya, si me hago una recha de tres Pues ya, pues me agarro la chula Mentira Entonces, ¿para qué te la juegas? Es que hay que ser estúpido para jugársela Aunque algunas veces está bien, pero no tantas Hola, Mike ¡Ja, ja! ¡Ven aquí, ven aquí! No ¡Ven aquí! ¡Cobarde, cobarde, cobarde ¡Ja, ja! Buena Buena, buena, buena ¡Qué rápido, ¿no? Sí, la verdad Si hubiera sido con Dani, hubiera sido aún más rápido Tres coronas seguidas Half trick Half trick o lo que sea Triple trick Vale, half trick Voy a agarrar un montón, eh Vale, voy a agarrar un montón, advierto Voy a agarrar y a intentar tirar un montón Vale Esta es la final, ¿no? Ah, vale, sí, sí Sí, la final Pues agarrar A por Mike A ver, ¿te refieres agarrar? Ah, vale Te he dicho que voy a agarrar un montón Pero yo no te voy a agarrar a ti, así que agarra a otras personas A mí no te que me agarres Vale, estoy Voy a practicar un poquito parkour Vale No, de mientras hago Uh, buena What? Vale, casi he tirado ¿Qué pasa? Que casi te tiro Ah, vale Tío, si estás muy al borde te voy a tirar No te creas, estoy casi en el centro Sí, pero si te pones al borde como antes Casi te tiro como antes Vale, hay un escalón ahí, vale Ah, por cierto, chicos Eh, la... Va a haber también otro nuevo juego más aparte del The Forest al canal Que, bueno, está muy de moda últimamente Y lo han subido bastante gente Incluso Pollo Yo con esas puestas ya sé cuál es Es un juego de como de rapear Es un niño que rapea Que hay varios niveles Se llama... No me acuerdo Se llama no me acuerdo Se llama no me acuerdo Para el highlight Ha pasado ni matura Ja, ja Vale, no me la voy a jugar No, no No, tío, me caí Pal highlight Toda The round Esta vez sí que la voy a parar bien Y le voy a cortar el paso a este Pero, desgraciadamente No creci... Tío, me salió por error, vale Hubiera ganado La puta corona Pero, gracias Al chino ese que me lleva los ojos como el culo No he casificado A ver, voy a despedir la Navidad vestiéndome como un... Seguro que tiene 17 metros de pene Pero, para adentro En vez de pene tiene un agujero adito amorfo Tío, nos va muy a Minecraft No, falta una Vale, me voy a vestir así para despedir la Navidad ¡Hala! ¡Ah! Tío, ehm, tío Tío, ehm Eh, ehm, oye tío Si quieres que jugamos a Minecraft O sea, que ya Falta muy poco para irme Ah, vale Pues... ¿Qué? Me puedo esperar un poquito Ah, vale Así que vamos Esto ya es el de... No pasa nada ya en la última ¡Tío! ¿Pero qué os pasa? ¿Por qué ya lo hagan face? ¡Ay! Me iba a cambiar Pues dale a deslistos Pues dale a deslistos O sea, quítalo Ya lo quito yo No, ahora ya no No, ahora ya no ¿Qué son? ¿Qué sois tortas? ¿What? Falbux No, Falbux no Tío, Falbux ¿Por qué? No sé Falbux ¿Por qué? No sé Vale, ya se ha pasado Falbux Pero ha habido Falbux ¿Por...? ¿De qué? No me da igual Venga, ahora sí ¿Ya? Sí Oye, si me da... Oye, si se da el listo Mejor, gracias Agonía Laxagonía Agonía En la hielería No, mentira No, no, en verdad sí Huelería Super Mario 3D World Eso existe Sí Igual que uno de los hitos No, 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 también existe No, 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 también está pronto La carne es extraña Venga, Dani Ahora a sobrevivir, ¿vale? Por cierto Me he vestido de muñeco de nieve Para despedir la Navidad Digo, la temporada 3 Con la Navidad Yo ya la despedí Mi mujer Dale, tío Dani se ha vuelto a caer el primero Bueno, Dani ha desperdiciado una partida más ¡Qué bien! Vale Pal highlight, pal highlight, pal highlight Aquí no hay nada para el highlight Para mí Pal highlight, una cosa que he hecho yo Pal highlight Papi, papo Eh, me salió Bueno, vale Oye, podemos jugar en mi microciudad, eh No, gracias Bien No, gracias Lo ha dicho el Dani Está súper chula Lo he enseñado en algún vídeo de... Yo quiero un mundo de Dani Pues yo Vale Vale, perfecto Podemos hacer como, como siempre Hacíamos Minecraft ¿Y el qué? ¿Y de minas? Sí, exactamente Mundo creativo de minas Hacemos nuestra casa Yo la hago Porque va a quedar muy chula Oh, no A ver, tengo un mundo especial Eh... ¿Qué? ¿Mai qué sabe cuál es? ¿Cuál? ¡Oh! A ver Eh, yo tengo un mundo especial Y Mike sabe cuál es Así que lo haremos ahí, ¿vale? Para no... Para no gastar tiempo en hacer la casa Y preparar las minas Aunque Dani tiene que prepararse las cosas de la mina Pero ya está Solo eso Y que nosotros iremos de minas Y que Dani... Papi, papi Que se vaya la mina Vale Vale Me acabo de decir que uno mío que tengo especial Es que no escucha No, se ha muteado el... Se ha muteado el micro ¡Uh! Sube al highlight ¡Uh! 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 ¡Matanja! ¡Puta! ¡Madre! ¡Gilipollas retrasado! ¡Suciona pitos! ¡Lame huevos! ¡Come cojones! ¡Come cojones! ¡Suciona tubos! ¡43! ¡Gilipollas retrasado maricona! ¡Puta sin pelo! ¡Pecho águila! ¡Pecho águila! Yo ya me he clasificado, eh Poder de muñeco de nieve Ella es... Va a arrancar ahora Yo no Yo ya os he embarazado ¡Como pierde! Papi, papá Vamos, vamos ¡Qué bien! Dani, pre... Vale, no, no puedes prepararte las cosas Porque es un mundo mío Vale, no he dicho nada ¿Yo qué estaba esperando? ¿Para qué jugara mi microciudad? ¡Ay, de verdad, Javi! ¡Qué personalidad tiene! Creo que te la ha sacado del rastro Seguro, seguro O del Mercadona ¿La han comprado... ¿La compraste en el Mercadona por un euro? Personalidad, un euro Pues te trafaron bien, eh Ya me veo el título Tío, ya me veo el título del vídeo Racha de 3 de Javi, victorias Ya está Aunque no puedo asegurar nada Porque al final acabo de empezar Pero yo creo que gano Aunque como tú no estás elegida No vas a perder Como el señor Potato Se llama señor Potato 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 Man Potato Man Es un Potato Y es un Man Ja, ja Vale, me voy a quitar del borde ¿What? Tío, mira el centro Está todo lleno de fango Vale, me ha dicho eso Me ha pasado casi Me ha pasado algo parecido a mí Bueno pues Al menos se ha caído él Al menos se ha caído él Al menos se ha caído él Vale X de Kokoro Ya os podéis ir En directo Si no hables Daros en el Kokoro Claro que sí Y código Por ejemplo Siete La tienda de Fortnite Hasta luego Woo 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 Woo